Quiero apartarme de todo y entregarme más a ti Quiero apartarme de todo y contigo ser infeliz ¿Cuántos quieren avanzar más en el Señor? Puedes levantar tu mano al cielo Quiero apartarme de todo y entregarme más a ti Quiero apartarme del mundo y contigo ser infeliz ¿Qué sería tan difícil y casi imposible Vivir en este mundo sin ti? Quiero apartarme de todo y contigo ser infeliz Oh, igual que ayer Necesito de confío y tu poder Oh, igual que ayer Necesito de confío y tu poder Mira, yo no sé tú, pero yo cada día necesito más al Señor Yo cada día dependo más de Dios ¿Sabes el secreto? El secreto es que cuando más profundizas en la presencia del Señor Te ves más autosuficiente de Él Cuando más avanzas en la presencia del Señor Te ves menos tú y quieres más de Él Por eso te invito A que cada día te sumerjas más en la presencia del Señor Mira, no hay rato, no hay momento más especial Que cuando uno se adientra en la presencia del Señor Y comprende una gran cosa Que todo lo que me rodea, que todo lo que tengo es producido por Él Oh, igual que ayer Necesito de tu unción y tu poder Oh, igual que ayer Necesito de tu unción y tu poder Oh, igual que ayer Oh, igual que ayer Necesito de tu unción y tu poder Oh, igual que ayer Que bueno es alabar Que bueno es bendecir Y todos juntos gritar Su santo nombre Que bueno es alabar Que bueno es bendecir Que bueno es bendecir Y todos juntos gritar Su santo nombre Que bueno es alabar Que bueno es bendecir Y todos juntos gritar Y todos juntos gritar Su santo nombre Porque vine a alabarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a adorarte Como te vengo Y solo te salgo Solo te sigo Que bueno es bendecir más solos para vivir Gloria 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 Vine a alabarte vine a abogarte vine a decir que tú eres Señor sólo tú eres santo sólo tú eres digno eres asombroso para mí vine vine a alabarte vine a adorarte vine a decir que tú eres Dios sólo tú eres santo sólo tú eres digno eres asombroso ambroso para mí me gustaría que lo canta la iglesia fue fácil vine a adorarte vine a adorarte vine a decir que tú eres Dios sólo tú eres santo sólo tú eres digno eres asombroso eres asombroso para mí para mí no 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 Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos, de adorarnos. Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos. Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos. Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos. Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos. Siga adorándonos el Señor, es el tiempo de alabarnos.